Hola, hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo videito del canal, el día de hoy les voy a explicar rápidamente como se juega un todos contra todos en Halo Infinity Desconectados, consolas interconectadas en la misma casa o con amigos, el problema era que no había llegado la actualización Nosotros estamos acostumbrados a jugar los fines de semana con amigos, en Halo 2, con todas las armas al azar, a 100 muertes, luego con sable y escopeta ¿Cuál es el problema? Que siempre en el Infinity queríamos jugar todos contra todos y no salía por equipos, uno mira videos en internet, en Youtube y los manes muestran todos contra todos Pero nadie se toma el detalle de explicar como se juega, listo, estamos en una Xbox Series, le damos multijugador, verificamos los que van a entrar, no se si sean en línea, invitados En este caso pues me voy a pedir dos, ustedes pueden invitar obviamente desde fuera, va a salir una cantidad de personas al fondo sentadas, 5 o 7 Los que vayan a jugar, listo, cuando ya aparecen en pantalla nos vamos rápidamente a personalizada Entonces ya ustedes eligen, si están en la misma casa, el servidor, conexión, sin conexión, área local, en la misma pantalla Si se dan cuenta en la parte de arriba aparece águila y cobra, así que están por equipos todavía Entonces servidor, Xbox Live, obviamente si estoy en la misma casa y con otras personas Nos vamos a editor modo, en editor modo nos sale la lista, asesino, si ustedes revisan la primera, dice lo más popular, no Por lo general 343 Industries, le damos ahí y nos va a salir toda la plantilla, listo Por lo general yo me puse a revisar todo, todo, todo esto y todo es por equipos, por equipos, por equipos Entonces nos vamos rápidamente, como está lento el internet, a la última pestaña con los gatillos o se van al final Y hay una cosa que se llama HCS, asesino todos contra todos Y listo, le damos acá y ya quedamos, si se dan cuenta ya no aparecen por equipos Gigi y George aparecen por aparte y yo no lo encontraba en San G, todos eran por equipo y no Queríamos golpearnos entre todos, listo, opciones de sala, ¿cuál es el problema acá? Que cuando me voy al editor, otra vez nos vamos a partida, no me gustó que a diferencia de un Halo 2, un Halo Reach Yo puedo poner todas las armas al azar, acá no, entonces vamos a dejarlo a puntación a 1000, no 1000 me salieron 5000, démosle puntuación a 100, dice que 100 puntos, listo Tiempo límite ilimitado, rondas 1, ahí no le muevo mucho Extensión de la muerte súbita en 10 segundos Lo que me gusta moverle acá es que aparezca como en PC, cuando usted juega en línea Vámonos a caja de arena Lo mismo, acá no me gustó, así que sale espada de energía Debería haber una opción que dijera armas al azar, pero ninguna, ya la chismosía y aparece, es un arma en específico Y acá lo mismo, predeterminado, arma secundaria tampoco me sale al azar, vea si, no me gustó ese Debería ser al azar, pero no, para eso hay que entrar a modo fiesta y modo fiesta es todo Entonces, aquí estoy, listo, ya cuadré Las armas, no hay necesidad de modelar nada más, nosotros lo jugamos así por lo general Salud y daño, que me gustó, que uno puede poner las reapariciones rápidamente Reapariciones inmediatas, eso me encantó Que usted aparece de una, listo señores Entonces, eso es nada más, nos vamos a jugar rápidamente Y listo, eso es todo Para jugar todos contra todos, hasta 24, hay salas hasta 24 personas pueden jugar Eso si tienen que elegir un arma predeterminada Y listo, con que cargue no hay ningún problema Entonces vamos a verificar que cargue rápidamente Por eso elegimos las series, para no alargar más el video Y listo, cargo esta vaina Y ya, si se dan cuenta la parte de arriba Ya no aparece por equipos ni nada por el estilo Listo, vamos en la carga principal Y listo, a 100 muertes 100 puntos son 100 muertes, eso es lo que jugamos nosotros Armas al azar, sable y escopeta O solo franco Pero pues, falta que le arreglen esa cosita Debería ser modo fiesta Listo Y si se dan cuenta, ya quedamos Todos contra todos Listo chicos, entonces Eso es todo para poder jugar El todos contra todos Opale Abajo en la barra, si se dan cuenta Me sale una muerte Listo chicos, eso es todo Bye Abajo en la barra, si se dan cuenta Abajo en la barra, si se dan cuenta